¿Qué es la palabra del Señor? Así habla el Señor a Semná, el mayordomo de Palacio. Y para la casa de Judá, pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Queridos amigos, aquí entonces está la intervención de Dios en la vida de este rey, sobre todo cuando no cumplimos y cuando no hacemos ese camino que Dios nos pide. Cuando no hacemos el camino de salvación, es decir, de ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. Y entonces, la palabra de Isaías está mostrando que todo poder es frágil en las manos nuestras. Todo poder es entonces efímero y no quedan para siempre en nuestras manos. Porque todo es pasajero. Porque todo lo que te doy y pongo en tus manos es para que vos lo hagas bien y le ofrezcas de la mejor manera a tu propia comunidad. Y esto es lo que va sucediendo y va narrando. Al final de cuentas, el Señor dice, pondré tus poderes en las manos de otra persona. Lo anunciaré, lo proclamaré, yo le ceñiré verdaderamente a esa otra persona de acuerdo a mi beneplácito. Porque entenderé ya por ahí. Y esto es lo que nosotros leemos y vemos continuamente, ¿verdad? En la palabra del Señor. Pero si fuese un espejo. Depende de nosotros. Porque el Señor dice, yo a ti te colmaré porque justamente ahora comenzarás algo nuevo. Sin embargo, al otro que estaba en este puesto, lo tendré que quitar. ¿Por qué? Y porque todo es pasajero y sobre todo porque no ha cumplido de acuerdo a mi voluntad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.